Crean fundación alimentaria para las comunidades agrícolas del Estado, principalmente las que se dedican a la producción del maíz, para las comunidades que se encuentran arraigadas y con problemas de marginación y pobreza, para dedicarse a la integración de la economía a través de empresas comunitarias. Y aquí en Quintana Roo pues estamos ya inaugurando la fundación, que es la que va a desarrollar todos los trabajos que venimos desarrollando a nivel nacional también aquí para la gente de Quintana Roo. En particular esta fundación lo que hace es trabajar en beneficio de las comunidades marginadas, pero también trae un trabajo muy grande y muy fuerte con productores de granos básicos, maíz, sorgo. Este proyecto será presentado en los próximos días con autoridades gubernamentales como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena, para obtener apoyos para los productores. Sí, lo vamos a presentar ya, tenemos ahí una reunión pendiente ahorita con el secretario de la CEDARI, ya él ya tiene conocimiento de esto, pero vamos a hacer la presentación formal. Esta fundación que es en beneficio alimentario. Esta fundación pretende retomar los trabajos que se tienen a nivel nacional.